Es el punto ese en el cual en Har Sinai dice que la escritura de Elokim está Harut, grabado sobre las piedras. Y Rashi aclara, ¿qué quiere decir grabado sobre las piedras? Dice Harut al-Korot li-Voshel ha-Adam, la escritura de Hashem está grabada sobre las paredes internas del corazón del hombre. De alguna manera, y ese Harut es la misma palabra que Gerut, que es el máximo nivel de libertad. Y no es porque sí, porque si la ley divina está grabada en mi corazón, yo soy lo más libre que se puede ser. Es ese nivel de conciencia en el cual yo cancelé el influjo de mi ego hasta el punto de poder ver sin distorsión lo que está escrito adentro de mi corazón en lo divino que hay en mí. Y entonces yo de suyo no voy a profanar ninguna mitzvah de la Torah, porque lo divino que hay en mí lo puse al mando, de alguna manera. Y lo divino que hay en mí tiene un pacto con la Torah, no puede traicionarla.